En la noche de ayer, lamentándolo mucho con las lluvias que tuvimos en todo el estado Lara, las escuelas más afectadas fueron del municipio Palavecino, la unidad educativa Pedro Gual, la unidad educativa Juan de Dios, unidad educativa Lomas de Tabure, unidad educativa Miguel Remón y la Negra Matea, y en Iribarres la Raúl Leone. Casi todas estas fueron, bueno, a unas se les cayó una pared, a otras las rejas se dieron, se inundaron, en unas se perdieron todas las computadoras. Y bueno, estamos actuando conjuntamente con el 171 para la activación de poder levantar estas cercas, limpiar las escuelas, porque todo eso trajo mucho escombro para los salones, y tratar de que las clases se reincorporen lo más rápido posible. Yo creo que el lunes ya estamos otra vez viendo cómo podemos levantar estas paredes de nuevo. La ingeniero Crismenia, conjuntamente con una comisión, salieron varias comisiones, a hacer una supervisión por todas estas escuelas que sufrieron ayer los daños de la lluvia, y estamos en espera de la evaluación ya por la arquitecto de qué fue lo que ocurrió realmente. La información que tenemos es vía telefónica, anoche nos trasladamos a alguna, pero era sumamente tarde, ya la misma lluvia y la noche no te dejaban ver los daños ocasionados, y ya hoy tendremos con más detalle los daños y el monto que esto nos pueda acargar.